Ven, límpiate. ¿Sabes que cuando venga tu papá le voy a decir? ¿Sabes bien? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste que cuando venga tu papá le voy a tener que decir? No, le voy a decir a tu papá. Le voy a decir que te dé tu papá. ¿Quieres que le diga a tu papá? ¿Quieres que le diga a tu papá? ¿Qué te vamos a decir? ¿He sep disturbanceado? ¿No le voy a decir? ¿Qué? ¿Qué, dar otro aquí? ¡La mamá! P experiência me detención! ¿En yo te acorde que a tu papá le voy a tener que nadar? ¿Para que te entrar a tu papá le voy a tener que hacer a tu mi papá? ¿Jangan de nolearse? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quieres que te boda, papá? ¿Qué te pasó?